Preguntar sobre la situación en Venezuela, porque esta mañana se reúne la OEA para abordar la situación postelectoral que se vive en el país. En paralelo, el centro Carter, que fue uno de los únicos observadores que estuvo en el país durante las elecciones y previamente, denunció que no se pueden catalogar de democráticas y que además faltaron garantías, tanto en el proceso durante la misma jornada como en el proceso previo. ¿Qué espera usted del encuentro donde también asistirá Alicia Bárcena en la OEA? ¿Cree que puede aportar luz, arrojar luz en este asunto? Y también, ¿qué opinión le merece el posicionamiento del centro Carter? ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo tengo la información que Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Magro, Almagro, ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada. Entonces, ¿para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo. Entonces, ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo. Los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida, porque es mucho el injerencismo, se meten del extranjero, no sólo los gobiernos, los medios. ¿Tú de qué medio eres, perdón? De la agencia EFE de España. Sí, es mucha la intromisión y en el caso de los medios, no sólo de México, sino del mundo, hace falta más profesionalismo, más objetividad, más equilibrio. Porque se inclinan mucho de un lado o de otro y no son los medios convencionales sólo o las agencias y ahora las redes sociales están como tomadas también. Entonces, hace falta democratizar los medios, esa es nuestra postura. En cuanto a lo de la Fundación Carter, pues vamos a esperarnos. Yo creo que se deben de presentar pruebas, las actas. Pienso que deben de tener actas, aunque la elección se ha llevado a cabo de manera electrónica. Pienso que en el procedimiento hay actas, hay constancias para saber qué sucedió, porque nos quedamos, por un lado, en el 80 por ciento de los resultados en general de una de las partes. Y ayer está lloviendo que otra de las partes, también como 80 por ciento, pero así, en un cuadro, como una gráfica. No, tiene que haber actas y entonces vamos a poder decidir en definitiva. Pero sí ayudar a todos, esperando que se tengan pruebas y también respeto a la autoridad electoral de Venezuela. Y ahora sí, ya para terminar por mi parte, usted ya sé que ha dicho que prefiere esperar a que se conozcan los resultados definitivos y que salgan las actas, el pronunciamiento que ha dicho, pero yo quisiera poner encima de la mesa la denuncia que usted hizo en 2006 de un fraude electoral ante Fox, que acabó siendo el presidente en el periodo de 2006-2012. Ahora la oposición venezolana denuncia un fraude en manos de Maduro que le podría llevar a revalidar su presidencia. ¿Cree que se podría estar dando el fraude que usted vivió o que denuncia que vivió en Venezuela? No tengo elementos, o sea, no hay pruebas en el caso de Venezuela. Nosotros sí teníamos muchas pruebas. Para empezar, oficialmente se habló de que había obtenido Calderón y el PAN una ventaja del 0.5, creo que 200 mil votos, 240 mil. Entonces, pedimos que se contaran los votos y se negaron. Y además, dimos a conocer muchas pruebas de fraude en Guadalupe, en Nuevo León, en una casilla, en donde estaban inscritos en ese entonces, creo que 400 ciudadanos, el PAN, Felipe Calderón obtuvo 600 votos y eran 400 ciudadanos.